Ah, pero no dijiste con voz de Loli, así que me salvé. Ara Ara Senpai. Toma, me cumplió lo que dijo el señor YouTube, aquí el señor Agustín Torres me ha dicho que diga Ara Ara Senpai, pero me ha dicho que lo diga, Ara Ara Senpai, listo. Gracias Agustín Torres por el superchat de Argentina, corazón nuevo para ti, gracias por el apoyo, te mando un abrazo, Ara Ara Senpai, listo, ahí está, listo, listo, ahí está, ya lo dije, normal. Al otro, menos mal, no especificaron bien esa vaina, no sé qué diablos es Ara Ara Senpai, pero espero que no sea nada vergonzoso. Pasable, pasable, no lo sé, yo dime, guau. Ay, pero qué onda, qué onda, se sacaron de sombrero el tema de lo de Roncia, ahora vamos a ver, aquí está. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho superchat, pero como el superchat de Diego fue amarillo, vale doble, así que tenemos nueve superchat. Bueno, nos faltó un superchat para llegar a los diez. Bueno, ya, nos quedaremos en nueve, así que normal. Que envíe el de Yamete Kudasai con voz de Loli, ¿qué diablos es Yamete Kudasai, guau? O dejen de pedir cosas raros, ¿ah? Con, ¿cuál te dice? Maestro Kudasai es todo un fachero, Yamete Kudasai xd dilo con voz sensual o no. Un saludo para Maestro Kudasai, gracias por el superchat de Chile, Yamete Kudasai xd dilo con voz sensual o que no. ¿Qué diablos es Yamete Kudasai, guau? ¿Qué diablos es Yamete Kudasai? ¿Alguien me dice que es Yamete Kudasai? Estamos hablando aquí de que a Marley le han ganado, bro, eh, y todo eso. Bueno, no sé qué es, así que no me siento tan extraño como el Onichan, porque sí sé que Onichan es hermano mayor. Así que normal, a ver, vamos a ver, vamos a decirlo. Yamete Kudasai con voz sensual, pero ¿cómo voz sensual? Así, con, bueno, no hice voz de Loli, ni voz de Waifu, voz sensual, y mi voz sensual es así. Así que lo voy a decir de manera sensual. Yamete Kudasai. Listo. Gracias Maestro Kudasai por el superchat. Yamete Kudasai con voz sensual, ok, no, ahí está. Ahí está superchat, muchachos. Bueno, ahí está, ya lo dije. No sé la verdad qué significaría esa madre, o sea, ustedes lo más entusen con sus cosas extrañas. Pero bueno, ya supongo que el tema es así. No entiendo por qué se reía la gente, loco, ¿qué? No entiendo la verdad por qué se reía.